Seguimos con Johnny Luis Trabajo en un rancho cortando flores y verduras Es un trabajo que hago desde hace 8 a 9 años Me gusta mucho y me la paso cantando Una vez mi patrón me escuchó cantar Y me dijo que yo lo hacía muy bien Que él me iba a ayudar para que otra gente escuche mi voz Te pagó un video musical Pues tenemos una amistad mucho tiempo Eso nos ayudó mucho No, no, no ¿Tanto confías en tu amigo que le pagaste un video? Sí Y de él fue la idea de que yo esté en Tengo Talento, Mucho Talento Si ganas Tengo Talento, Mucho Talento ¿Cuánto le darías a tu amigo? Pues este... Después hablaríamos No, 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 prometo eso porque Miche y Miche, de una vez Miche y Miche, por lo que huele Y me va a llevar a Los Ángeles para que otros me escuchen y sepan que sé cantar Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Y las ganas de verte no se me van con nada Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Y con el público y con los jueces Pero de ahí para el real viejo Me chalangó harto Pero, muy bien Me ganaron los nervios poquito Poquito me ganaron Pero... Se vale, pero muy bien ¿Sabes qué pasa? Que es muy raro que alguien cante una canción Esa canción sin desafinar una nota Es la primera Muchas gracias Muchas gracias Pompá Pepe Muy bien, buen estilo Pasas pero... Pero muy bien Volando a cuartos de fin Muchas gracias a todos Y un abrazo Muy grande Pompá Pepe Ándale pues mi choy ¿Tienes novia? Pregunta una amiga ¿Tienes novia hijo? ¿Tienes novia? ¿Está casado? No estoy casado ¿No? ¿Tienes novia? No ¿Y qué tan grande es el rancho? Dice mi hija que qué tan grande es el rancho Sí De corazón ¿Qué te gustaría decir hermano Que ha hecho tanto por ti? No, porque lo quiero mucho Como persona Él sabe que es como mi hermano Aunque no lo sea Se puede decir que lo amo al cabrón Adiós No, porque lo quiero mucho No, porque lo quiero mucho No, porque lo quiero mucho